Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en Calle Aquileserdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907, Silva, estudio de belleza y uñas. Y bien, en cuanto a lo relacionado al octavo distrito y en cuanto a la información de interés general a nivel estatal, realiza Seas Pue, Desasolve en Coronango, Cuauhtlancingo y tres municipios más. La Comisión Estatal de Agua y Sanamiento de Puebla de Seas Pue dio a conocer que durante la semana pasada atendió 39 puntos vulnerables de inundaciones en cinco municipios. Según el organismo, detalló que los municipios beneficiados fueron Puebla Capital, Coronango, Cuauhtlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, en donde se realizaron 850 acciones, 708 inclinadas a lo que fueron limpiezas y 39 dragados, estos últimos consistentes en retirar mediante el bombeo la acumulación de aguas en viviendas o vialidades. Asimismo, la dependencia emitió recomendaciones como evitar arrojar basura en la calle, barrer el frente de la casa o negocio y no tirar sobrantes de comida o restos de aceite en lavabos o fregaderos. En otra de las notas, dentro de lo correspondiente a otro de los municipios que conforman el octavo distrito, presentan ante medios estatales edición 29 de la Expoferia de la Chamarra de Xoscla. Durante la presentación de la 29 Expoferia de la Chamarra de San Miguel Xoscla, los organizadores dieron a conocer que esperan la llegada de aproximadamente 20.000 asistentes, así como una derrama de 3 y hasta 5 millones de pesos, y es que los visitantes podrán encontrar chamarras desde los 100 pesos, así como otras prendas como chalecos, chamarras industriales, chamarras de vestir, de materiales repelentes, pantalones, pants y ropa deportiva, de entre los más de 100 expositores que permanecerán del 21 al 30 de septiembre. Así mismo informaron que durante la Expo se llevarán a cabo en el Teatro de la Ciudad actividades culturales, deportivas, juegos familiares y la presentación de diferentes grupos musicales. Así es que bueno, pues ahí tiene usted una muy buena opción, en primera pues para poder hacerse de alguna prenda de vestir y por otro lado disfrutar de esta Expoferia de la Chamarra. En otra de las notas, denuncian al regidor de gobernación de Juan Cebonilla por amenazar a una sexagenaria en días pasados. Fue denunciado penalmente el regidor de gobernación del municipio de Juan Cebonilla, Fausto Ortiz Mejía, que en el pasado 13 de septiembre intentó levantar de manera arbitraria un plantón que lleva 137 días, un poco más, frente a la presidencia municipal por la detención presuntamente arbitraria del joven Giovanni Cadena, quien fue acusado del hinchamiento de un taxista. Y es que de acuerdo a Estela Zacatelco Toxgli, quien interpuso la queja que consta en la carpeta de investigación 1443-2018 de San Pedro Cholula, el regidor llegó de manera prepotente y grosera acompañado de policías, amagando con encarcelarlos si no retiraban el plantón, por lo que ante el temor de que les fabriquen delitos, acudió a presentar la denuncia y responsabilizó al regidor de gobernación de cualquier situación que atente contra su integridad y la de su familia. En otra de las notas aseguran camioneta en Huejotzingo con 208 litros de hidrocarburo. Los hechos ocurrieron en el tramo en el kilómetro 0 más 050 Ramal Aeropuerto de la carretera de la autopista México-Puebla, cuando policías federales se percataron de la presencia de un vehículo marca Nissan color azul, con placas de circulación delantera del estado de Veracruz y placas trasera o placa trasera particular del estado de México y tras una inspección de rutina encontraron 13 contenedores con capacidad para 20 litros cada uno, abastecidos al 80% de su capacidad con un líquido las características propias del hidrocarburo, por lo que procedieron a asegurar el vehículo y los 208 litros de combustible para ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal. Y ya dentro de lo que corresponde a la información de interés general en cuanto a lo que es el nivel estado y que bueno pues también aquí le vamos dando a conocer, le comento que participa Sociedad, Instituciones Educativas y de Gobierno de Puebla en Macro Simulacro, con la participación de más de mil personas en las instalaciones del Centro Integral de Servicios y más de dos mil en el primer cuadro de la ciudad. La entidad poblana participó en el Macro Simulacro de los sismos ocurridos el pasado 19 de septiembre de 1985, así como el de apenas hace un año del 2017 y en este simulacro de 7.2 grados participaron elementos del Ejército Mexicano, Protección Civil además de los cuerpos de emergencias de Suma y de la Cruz Roja, estableciéndose diversos puntos de emergencia para atención a heridos. Posteriormente se realizó el Consejo Estatal de Protección Civil, evaluación 19-S, donde el comandante de la 25 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, señaló que se desplegaron 1.400 elementos que acudieron a los municipios de la región mixteca, siendo los de mayores afectaciones por el sismo y en donde se realizaron diferentes actividades en beneficio de la población afectada, mientras que el gobernador del estado, Tony Gali Fayad, reconoció la labor de todos los sectores involucrados para actuar de forma inmediata en situaciones de emergencia y agradeció el apoyo de la sociedad civil para colaborar en la remoción de escombros, además de resaltar que se continúan los trabajos para recuperar 27.614 viviendas que resultaron con afectaciones por el sismo. Y es que bueno, pues ya llevamos un año de este sismo que prácticamente pues vino a dejar, ya le decíamos, diferentes y grandes afectaciones en gran parte del estado, así como de algunos otros lugares donde también se sintió. Pero bueno, respecto a este tema, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John Kramer, formalizó la donación de 200 mil dólares para la reconstrucción del Templo de San Martín en Huacachula, Puebla, el cual resultó con severas afectaciones a causa del sismo del 19 de septiembre de 2017, con recursos del Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural del Departamento de Estado, se otorgó este donativo al Instituto Nacional de Antropología e Historia Lina para restaurar, reestructurar y conservarle el ex convento franciscano de San Martín de Tours en Huacachula, que hasta el año pasado conservó su condición original desde el siglo XVI, pues sufrió daños sustanciales después de los terremotos de septiembre del año pasado, resultando con grietas dos de sus cúpulas, mientras que otra más colapsó parcialmente, así como la cúpula del Campanario que también colapsó. Además, la entrada de piedra de cantera permanece dañada, y es que el Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural, creado por el Congreso de los Estados Unidos en el año 2000, ha proporcionado ayuda financiera a más de 120 países de todo el mundo para la preservación de sitios y objetos culturales como Palenque en Chiapas, Monte Albán en Oaxaca, entre otros. Así es que bueno, pues se agradece también esta otra parte en la que los monumentos resultaron dañados y que aún también hasta estos días permanecen sin poder restaurarse en su totalidad. Y ya para ir cerrando con nuestra información, el gobernador Tony Galli presentó el título profesional electrónico en el Estado a través del que los egresados de las universidades públicas y privadas podrán obtener el documento que valida sus estudios, así como la cédula profesional, en un periodo de tres días, ante lo cual resaltó, se dan pasos firmes en la transformación del Estado y el país mediante la aplicación de la tecnología. Por su parte, el director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, Israel Barrios, destacó que Puebla es la primera entidad federativa en alinearse a la sistematización y modernización para el registro del título profesional electrónico, que a través de la autoridad educativa local, más de 380 instituciones recibirán este documento que dará certeza a los egresados, agilizando el trámite que con anterioridad tardaba aproximadamente un año. Asimismo, se anunció que a través de la Secretaría de Financias y Administración se cobrará una cuota de 500 pesos, perdón, una cuota de 500 pesos por el trámite independiente a los costos administrativos que determine cada universidad. Así es que, pues bueno, ahí está una acción más que dará una mayor facilidad a todos aquellos egresados de instituciones públicas y privadas en el Estado de Puebla. De esta manera, pues nosotros cerramos nuestra información en lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, así como en lo referente a la información de interés general en lo que, pues ocurre en el Estado poblano. Mi nombre es Omar García, le recuerdo, síganos ahora en redes sociales, principalmente en YouTube y en Facebook, ahí nos encuentra como Garco Producciones. Le invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Recuerde, cada tercer día usted podrá encontrar, por un lado, lo referente a la información de lo regional o de la región Tlaxcala-Texmelucan, y por otro lado, en cuanto al octavo distrito, por supuesto, dentro de lo que es Puebla, así como la información a nivel o de nivel Estado. Pásale muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí, en Noticias al Día.